Más delgada, las más llenitas, las más delgadas. Mi esposa te va a poner. No, no, no. Espuesto, ni que fuera perro. Pero me tienes que apagar la puerta. Va, va, hueso, vente, hueso, vente, hueso. Vente, hueso. Tenemos un chingo de fotógrafos y tengo que venir. Por hipocresis. ¿Se nota? Lo que tengo que ver. Mira la sonrisa que pone aquella que va a recibir la venta.